Para todos los buenos amigos, se llama ¡Volveré y esto dice! ¡Volveré y esto dice! ¿Volveré? ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo, yo volveré Oh, qué difícil es ir sin tu amor 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 El tiempo pasa Amar, amar, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Amor Vuelve vida mía La fuerza de mis días Con tu amor Volverás 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 Volveré Muchísimas gracias Muchísimas gracias